¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible vivir viajando sin necesidad de tener un trabajo corporativo? Pues bien, en este vídeo les vamos a contar exactamente cómo nosotros lo hemos hecho y cómo podemos generar ingresos de manera independiente y la verdad es que este estilo de vida nos ha dado muchísima flexibilidad ya que no dependemos de ningún lugar en específico ni tampoco de ninguna oficina. Les vamos a contar las 12 fuentes de ingreso que tenemos en este momento y vamos a ir desde las más pequeñas hasta las fuentes de ingreso que más nos están generando en este momento. También les vamos a contar cómo las fuimos generando ya que unas llevan más de 5 años con nosotros y otras son relativamente más nuevas. Entonces, si tú también quieres tener fuentes de ingreso adicionales o si tal vez quieres hacer algo como lo que nosotros estamos haciendo en un futuro, este vídeo es para ti. Y adicionalmente, quédate hasta el final del vídeo ya que vamos a estar revelando ejemplos de cosas que tú también podrías hacer. Bueno, empecemos entonces con las 12 fuentes de ingreso y vamos a empezar por la más chiquita de todas que es la de rentabilidad por cuentas de ahorro. Esta es una fuente de ingreso que realmente es muy pequeña para nosotros y tal vez no es la que nosotros recomendamos para poder realmente generar dinero porque no es de las rentabilidades más altas. Y esta es precisamente la que la mayoría de personas pueden hacer si buscan una estrategia adecuada, ya que normalmente los bancos a uno le dan una rentabilidad por guardar su dinero en sus cuentas de ahorro. Sin embargo, la mayoría de bancos, el tipo de cuenta de interés que ofrece son muy bajitos, por lo que uno tiene que buscar que los bancos le ofrezcan una más alta. Hay unas que existen, por ejemplo, en Canadá que nosotros tenemos con nuestros bancos y son cuentas especiales que se crean cada determinados meses y te dicen te ofrecemos este tipo de cuenta de ahorro y durante cuatro meses te vamos a dar un porcentaje de rentabilidad más alta. Entonces puede ser el 4 o el 5% de inversión, por ejemplo. Sin embargo, luego de unos meses ya te lo bajan por ahí al 2% y con eso entonces uno tiene que buscar otra alternativa. Sin embargo, también existen otras como por ejemplo una que utilizamos con Wealthsimple, que es una aplicación que incluso tenemos un link en la descripción para quienes les interese. Y ese tipo de rentabilidades que es el cash balance de Wealthsimple, uno puede obtener en este momento a la fecha de creación del video 3.25% de rentabilidad. Sin embargo, para todos los de Latinoamérica también existen muchas alternativas interesantes. Por ejemplo, una que me llama mucho la atención a mí, que me parece sorprendente la rentabilidad, es la que tiene la Rappi cuenta. Sí, Rappi, los que hacen los domicilios, tienen también muchas alternativas para nuevas cuentas de ahorro. Ellos abrieron ese modelo de negocio hace poco, por lo que existe en este momento una alta rentabilidad para atraer clientes a sus cuentas. También existen modelos como los que tienen NewBank, Lulobank, que también por ser nuevos, atraen a los clientes dando rentabilidades muy altas. Por ejemplo, la de Rappi es del 14% efectivo anual, la de NewBank, Lulobank es alrededor del 12% y 13% efectivo anual. Entonces, al final, tú puedes guardar tu plata y sin hacer absolutamente nada te estás rentando un 12, 13, 14% efectivo anual, lo cual es muy interesante. También para todos los que viven en Estados Unidos, Canadá, Europa, pues esos son el tipo de oportunidades que uno tiene que buscar. Y es que al final siempre tienen que poder rentar por lo menos por encima de lo que está la inflación del país de uno. De tal forma que la plata que uno tiene, que definitivamente no la puede mantener uno guardada debajo del colchón porque pierde valor todos los días. Lo mismo uno tiene que hacerla rentar, que a uno se le pierda menos valor cada día. Entonces, uno la mete en estas cuentas de tal forma que por lo menos renten un poquito y que no se estén perdiendo valor todo el tiempo. Otra de las formas como también generábamos ingreso, y lo digo en pasado porque ya les voy a contar por qué lo decidimos cancelar, eran las consultorías. Básicamente en estas consultorías la gente nos podía citar, agendar a Juanfe y a mí para hablar de un tema en específico. Ya sea sobre estudios en el exterior o cómo era la vida en el exterior, también para temas de viajes, pero decidimos que en este momento nos estaba quitando mucho tiempo y tenemos otras cosas a las que le queremos dar más prioridad, pero también es importante mencionar esa fuente de ingreso. Otra de las fuentes de ingreso que hemos tenido y que muchos de ustedes ya conocen son el tema de eventos. Nosotros hemos organizado diferentes eventos y a partir de una organización de eventos uno puede generar dinero. Realmente, cómo funciona esto es que uno puede cobrar ya sea por patrocinios a las marcas o por entradas para los que están yendo a los eventos y aunque normalmente la plata se reinvierte para poder organizar mejor el evento, normalmente uno se queda con una ganancia. Hemos tenido la oportunidad de hacer eventos en Colombia, uno que hicimos en Canadá el año pasado en compañía de unos amigos y también unos que hemos organizado nuestros viajes mucho más pequeños para poder conocer personas, pero también para poder hablar sobre diferentes experiencias y poder cobrar algo por esto. Entonces, al final es una forma chévere de poder unir a la comunidad, pero también poder tener un poco de beneficio para nosotros poder ver representado eso en nuestras cuentas y poder seguir viajando y poder utilizarlo para diferentes cosas. El siguiente tema, como también generamos ingresos, es el programa de Amazon de Influencers. Este programa es relativamente nuevo, diría yo, o al menos nosotros lo conocimos hace poco y es un programa en donde si tú tienes o creas contenido, puedes inscribirte en la página de Amazon Influencers y en esta página comprueban pues que tengas seguidores o que tengas el engagement que ellos necesitan y básicamente se trata de que tú puedes hacer videos de cualquier producto que tengas en tu casa que puedan estar vendiendo en Amazon o cualquier producto si quieres pedirlo para hacer un review sobre el producto puedes hacerlo también y básicamente cualquier persona que esté en la página de ese producto que vea tu video, los videitos que aparecen ahí en Amazon y que decida comprar el producto tú vas a generar una comisión. La verdad es que en esto somos bastante nuevos, apenas lo estamos ensayando pero nos ha parecido de una forma muy chévere ya que no depende de que nosotros estemos compartiendo un link ni mucho menos, sencillamente ponemos todos nuestros videitos en la página de Amazon y si cualquier persona está viendo nuestro video, le parece útil y decide comprar el producto entonces nosotros generamos una comisión. Otra fuente de ingreso que tal vez no todos conozcan pero que realmente es algo significativo y por eso tantas personas lo hacen es los anuncios que pone Google en la página web o blog de cada una de las personas que están generando este tipo de contenido entonces por ejemplo nosotros tenemos una página web y cuando nosotros generamos tráfico a la página web uno al hacer un proceso y quedar aceptado por Google genera la posibilidad que Google le ponga anuncios dentro de la página web o en sus blogs cuando las personas están leyendo la página web de uno o los blogs y ves esos anuncios que están metidos entre el texto normalmente es porque uno dio la autorización para que Google los pusiera en esos lugares y por eso a uno Google le paga parte de lo que ellos reciben de lo que las marcas les están pagando por pautar en sus lugares, pues en diferentes lugares entonces al final cuando uno se mete a ver también temas de noticias, se mete a ver blogs por eso es que tanta gente escribe tantos blogs todo el tiempo pues para generar más contenido de tal forma que Google pueda ponerles más publicidades dentro de sus textos y por cada vez que una persona ve esos anuncios uno recibe una comisión de parte de Google entonces al final es una forma muy interesante de ganar dinero para quienes no lo conozcan vale la pena explorarlo y para todos los que les gusta escribir blogs pues es una forma que pueden ganar mucho con eso nosotros realmente lo recibimos más que todo es por visitarse a nuestra página web cada vez que sale algún anuncio publicitario por parte de Google entonces nosotros recibimos esa comisión y al final es algo natural que las personas ven al estar bajando por la página web y que a nosotros nos genera un poco de ingresos ahora comencemos a hablar de las cosas que nos empiezan a generar un poco más de dinero y estos son precisamente los dividendos de nuestras inversiones Juanfe y yo llevamos más de 5 años invirtiendo todos los meses sin falta en varias aplicaciones también tenemos una con el banco pero normalmente nos gusta manejarlos a nosotros mismos y básicamente invertimos en fondos indexados, en acciones suelticas y también en criptomonedas cada uno tiene su preferencia pero estas acciones nos generan dividendos no todas generan mes a mes, hay algunas que son cada 3-4 meses bueno, todo depende del tipo de acción pero estos dividendos son por precisamente las ganancias que han tenido esas empresas en las que hemos invertido esos dividendos nosotros normalmente los reinvertimos en comprar más acciones de esas que tenemos entonces realmente no es algo que tengamos como flujo de caja en ese momento pero es una fuente de ingreso que igual es significativa y que nosotros seguimos reinvirtiendo más lo que reinvertimos mes a mes diligentemente ahora viene una fuente de ingreso que es de la que todo el mundo piensa que los creadores de contenido vivimos y ojalá pudiera ser así algunas personas ya lo pueden hacer otros como nosotros todavía no estamos de ese nivel y básicamente es los ingresos de redes sociales sí, y sí, las redes sociales pagan uno puede recibir ingresos de diferentes plataformas por ejemplo de YouTube, de TikTok uno puede recibir ingresos de Instagram que es algo que se está actualizando en este momento y que está apenas empezando a funcionar y también uno puede recibir ingresos por ejemplo de plataformas como Twitch que es de streaming uno puede recibir ingresos de X que era el Twitter anterior esto todo dependiendo de la ubicación en la que uno esté hay países en que uno puede monetizar y otros países en que no se puede monetizar por ejemplo Canadá, Estados Unidos, Europa en la mayoría de países uno puede monetizar de tal forma que uno genere ingresos por las redes sociales sin embargo no todo el mundo califica para poder monetizar uno para poder por ejemplo monetizar en YouTube necesita una cierta cantidad de seguidores y poder aplicar al programa de YouTube de creadores o de partners de tal forma que ellos revisan su canal lo aprueban luego de que uno llega a cierta cantidad de suscriptores y con esto ellos empiezan a compartir parte de las ganancias de publicidad que ellos tienen por visualizaciones del video mucha gente piensa que uno gana por YouTube por la cantidad de suscriptores que tiene en el canal y realmente eso no tiene nada que ver tampoco pasa con Instagram así normalmente uno funciona es por cantidad de visas pero también por duraciones de video desde qué países lo están viendo a uno por ejemplo si las personas que te ven te están viendo desde Estados Unidos las publicidades que aparecen para esas personas que están en Estados Unidos te van a pagar más para una persona que por ejemplo te esté viendo en Colombia entonces al final es una mezcla y una ecuación muy interesante de diferentes formas de ganar de tal forma que dependiendo de las métricas que uno tenga en cada uno de los videos pues puede ganar mucho más o mucho menos Instagram por ejemplo que es nuestra red más grande de todas hasta apenas está empezando a implementar el pago para los creadores y esto lo venía haciendo desde antes en Estados Unidos sin embargo hasta ahorita está empezando a abrirse a otros mercados nosotros estamos como una de las cuentas que están empezando en este momento a monetizar por medio de Instagram en Canadá no aplica para todos los creadores y es algo que en este momento es aleatorio sin embargo es algo que muchas personas van a poder empezar a ver dentro de muy poco tiempo y también pues lo interesante es que cada vez hay más plataformas y más formas de monetización pero la realidad es que es algo que es real uno puede generar diferentes ingresos por diferentes plataformas y al final es increíble la cantidad de formas de monetización que existen a través de diferentes canales entonces por ejemplo una que nosotros en este momento estamos empezando a explorar mucho más a profundidad porque no la hemos puesto atención hasta hace muy poco es la de TikTok que también a uno le permite monetizar dependiendo de la ubicación geográfica entonces al final de eso podemos hacer un video mucho más a profundidad para poder conocer los diferentes requisitos que tiene cada una de las plataformas también cuánto podría ganar uno al mes realmente es el sueño de todos los creadores de contenido poder vivir solamente de esto porque a uno le da una libertad muy importante pues en el momento de lo que uno quiere crear sin embargo bueno con esto les dejo este y lo exploraremos mucho más a detalle en un siguiente video otra de nuestras fuentes de ingreso también tienen que ver con nuestras inversiones en este punto queremos hablar de nuestras inversiones individuales para por ejemplo acciones de empresas específicas como pueden ser Apple, Microsoft, Coca-Cola, Amazon entre otras cuando son así para empresas directas esto lo que sucede es que se hace una valorización en el tiempo de esa acción entonces a diferencia de los dividendos que es la ganancia que tuvo la empresa que decidió repartir con sus accionistas en este punto estamos hablando de la valorización de la acción durante el tiempo que por ejemplo si compramos la acción de Coca-Cola a 5 dólares y en este momento la acción de Coca-Cola está a 10 pues entonces tenemos una ganancia de 5 dólares por la valorización que si en este momento decidimos venderla obviamente tendríamos esa ganancia pero nosotros normalmente las tenemos a largo plazo entonces no las vamos a vender pero también es una fuente de ingreso la siguiente forma como generamos dinero que nos da incluso un poco más de lo que nos generaba la anterior es la inversión en criptomonedas y antes de poder hablar sobre ese tema yo sí quisiera decir que quiero aclarar que las criptomonedas es un tema muy volátil y muy riesgoso y eso nosotros lo tenemos en cuenta incluso nosotros invertimos de forma diferente en la relación respecto a esto claro no se mete en absolutamente nada de criptomonedas yo me meto mucho en criptomonedas porque tengo una aversión al riesgo mucho menor es decir me arriesgo muchísimo más y la realidad es que esto es una inversión que para nosotros ha sido muy significativa en los últimos años también porque yo desde hace mucho tiempo lo empecé a hacer y como todo el mundo puede saber las criptomonedas en los últimos años a pesar de ser riesgosas han tenido un comportamiento positivo en este momento yo sigo reinvirtiendo muchos temas de criptomonedas y también con la aplicación que invierto en criptomonedas que es la misma que les dejamos en la descripción del video en esa nosotros podemos utilizar las criptomonedas para que nos genere también una especie de dividendos básicamente lo que yo hago es poner las criptomonedas como respaldo para que otras personas puedan tener criptomonedas de tal forma que a mí la aplicación todos los meses me genera unos beneficios por poner mis criptomonedas como respaldo adicional entonces al final es algo que genera una gran valorización que todo el tiempo está volátil de arriba para abajo el que tenga mucha sensibilidad al riesgo no se lo aconsejo sin embargo nosotros siempre hemos pensado que hay cosas que tocan sellar y cuando uno no está metido en algo puede estarse perdiendo de una oportunidad yo así lo he manejado todos estos años y es al final es plata que yo sé que en cualquier momento se puede perder porque es algo que no tiene una base tan sólida como por ejemplo las acciones que tienes tú tangiblemente el tema de las empresas y la valorización de las empresas las criptomonedas son mucho más especulación pero el que no esté metido en eso pues no va a ganar nada entonces eso es algo que tenemos a largo plazo y que hasta ahora nos ha generado muy buenos beneficios otra de las fuentes de ingreso que más nos gusta y que de hecho la llevamos haciendo hace muchos años creo que es la más antigua de todas es las inversiones en fondos indexados que a diferencia de la que les explicábamos anteriormente que era una empresa en específico por ejemplo Coca-Cola o Google tú inviertes en un paquete de muchas empresas lo cual mitiga el riesgo con esto nosotros también hacemos valorización de la misma forma que hacíamos la anterior si la compramos en un precio y ahora subió pues generamos digamos la valorización pero básicamente estas empresas y estos índices de fondos funcionan de la siguiente manera no sé por ejemplo las 500 mejores empresas de Estados Unidos entonces tú tienes las 500 mejores empresas de Estados Unidos y tú inviertes en una participación de esa acción entonces tiene menos riesgo y si por ejemplo alguna de esas 500 empresas que tú invertiste hoy se cae se va a la bancarrota o cualquier cosa no pasa nada porque es un índice entonces él ya va siguiendo las 500 mejores de ese momento entonces seguramente esa que ya se fue a la bancarrota ya salió ya se reemplazó con otra y es una forma de generar una ganancia es de hecho la forma que normalmente se recomienda para las personas que van a empezar a invertir pues porque es la que tiene menos riesgo el siguiente punto que también nos ha traído muchísimos beneficios ha sido el de marketing de afiliados y cómo funciona esto esto es completamente diferente a temas de publicidad esto es que uno hace convenios con marcas para poder tener sus links en los recursos de uno ya bien sea en nuestras páginas web en nuestras redes sociales por ejemplo en los videos de youtube también por ejemplo en nuestra red de instagram que es la más grande de todas y cómo funciona es que las personas normalmente visitan los recursos de uno para poder buscar recomendaciones entonces nosotros elegimos marcas que realmente utilizamos y que le demos un beneficio real a lo que están ofreciendo y que le ofrecen beneficios a las personas que están visitando nuestros recursos entonces por ejemplo en nuestra página web tenemos en este momento más de 13 marcas con las que trabajamos de esta manera y cómo funciona es que nosotros tenemos links que cuando las personas visitan nuestra página web o nuestras redes sociales y hacen clics en esos links esos links los llevan ya bien sea a descuentos de parte de esas marcas y estas marcas al tener una venta nos generan a nosotros también un beneficio una comisión sin embargo no todas funcionan con comisiones también hay links que sencillamente a uno le pagan por contrato de tal forma que uno solamente porque la persona visite las páginas por medio del link de uno es decir que uno les genere tráfico como tal uno puede recibir una comisión como tal entonces al final es algo muy interesante porque uno no tiene que hacer digamos mucho esfuerzo adicional a las negociaciones iniciales y de poder recomendar a productos que sean realmente útiles para uno y realmente útiles para las personas que están visitando sus páginas o sus redes sociales tenemos temas de viajes tenemos temas de seguros tenemos temas de telefonía tenemos temas de traductores tenemos temas de por ejemplo todo lo que nosotros nos llevamos cuando hacemos las aventuras las maletas las cámaras tenemos temas de muchas cosas y la verdad es que este mundo es casi que infinito existen también otro tipo de recomendaciones que uno puede hacer o no puede hacer recomendaciones de estadías incluso uno de los que tenemos en este momento es un tema de vuelos de tal forma que las personas pueden buscar vuelos baratos entonces las personas buscan los vuelos baratos y las personas por utilizar esos links pues nosotros también generamos una comisión y ellos ganan las marcas ganan y nosotros ganamos entonces es un gana 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 que todo el mundo pues queda feliz al final ahora sí llegamos a nuestro ingreso más jugoso al menos en estos momentos que son los patrocinios de marca hay patrocinios de marca que nos contactan para que hagamos publicidad mediante nuestras redes sociales ya sea por ejemplo Instagram YouTube o TikTok y tenemos diferentes tipos de negociaciones con cada marca por ejemplo hay marcas que nos contactan y nos piden que necesitan que los mencionemos en una historia o hay marcas que nos dicen que necesitan que hagamos un post o un video de YouTube así como hay otras que quieren trabajar con nosotros a mediano o a largo plazo entonces por ejemplo marcas que quieren que por tres meses divulguemos lo que ellos están ofreciendo o como por ejemplo el patrocinador de este video Canadian Sim con el que ya llevamos dos años trabajando entonces tenemos una estrategia diferente normalmente para esto si es necesario tener digamos redes sociales en las que pues expongas y tengas a tu audiencia digamos conectando contigo y en este tipo de negociaciones tú puedes poner tu propio precio obviamente de acuerdo con el número de seguidores que tengas como digamos interactúa tu audiencia contigo etcétera el ejemplo que les daba de Canadian Sim de hecho es el patrocinador de este video y ellos son una empresa que ayudan a todas las personas que están llegando a Canadá ya sean estudiantes trabajadores residentes o cualquier persona que esté llegando a Canadá incluso turistas a tener una telefonía mucho más económica de la que van a encontrar ya estando como tal en el país ellos los pueden atender totalmente en español de hecho aprovechamos también para dejarles el link en la descripción de este video para todas las personas que estén interesadas en este tema y se puedan comunicar con ellos también incluso venden equipos de teléfono planes de internet para la casa y muchas otras cosas pero bueno básicamente así es como funcionan las negociaciones con los patrocinios de marca a muchos creadores de contenido se les da mejor este tema a otros no tanto pero para el caso de nosotros nos ha ido súper bien con esto y como estas 12 fuentes de ingreso que acabamos de mencionar existen muchísimas más en el mercado entonces la realidad es que nosotros hemos explorado diferentes hemos dejado de utilizar muchas pero también tenemos muchas en mente que queremos empezar a implementar dentro de muy poco y la verdad es que queremos empezar a compartir cómo nos empieza a ir con ellas porque es que esto es un mundo lleno de posibilidades la realidad es que el tema de manejar negocios en línea es algo que cada vez está creciendo y es la nueva tendencia para poder uno estar independientemente viajando y hacer diferentes cosas que uno quiera hacer en la vida esto recuerden que es algo que nosotros no hemos logrado en 6 meses que dejamos nuestros trabajos corporativos esto lo llevamos nosotros trabajando desde hace ya casi 6 años y la realidad es que afortunadamente después de 6 años podemos decir hoy en día lo logramos hace 6 meses que tomamos la decisión de dejar por completo esa tranquilidad de poder tener una vida estable con un salario con diferentes cosas que es normalmente lo que cualquier persona soñaría realmente nosotros hemos podido experimentar la libertad que queríamos tener en esos últimos meses y es un modelo que para nosotros se ha vuelto completamente sostenible porque estos ingresos son suficientes para nosotros poder llevar el estilo de vida que queremos llevar todos los meses poder viajar por diferentes lugares del mundo no estar atados a un lugar en específico y también poder tener diferentes posibilidades de que saber que si un ingreso se cae uno tiene muchos más que lo pueden sostener durante el tiempo al final este tipo de cosas son cosas que hemos venido aprendiendo y que queremos poder también poder compartir con otras personas porque es algo que cualquier persona puede hacer con tiempo dedicación y también con algo de conocimiento porque al final son cosas que uno tiene que investigar y saber cómo las empieza a implementar entonces si este video ha sido informativo si tal vez te llamó la atención alguna de estas fuentes que hemos tenido o te gustaría saber de nuevas fuentes de ingreso no olvides suscribirte al canal darle un like a este video porque eso nos va a ayudar para que YouTube lo comparta mucho más con otras personas y también porque en los próximos videos que vienen vamos a empezar a tocar temas muy interesantes como por ejemplo cómo invertir completamente desde cero y sin tener ningún tipo de conocimiento diferentes cosas que a nosotros nos han servido y que queremos compartir con ustedes para que ustedes también nos puedan hacer entonces con esto nos despedimos nos vemos en un próximo video y esperamos que esto haya sido de interés para muchos chao y